Vamos con una cosa muy apasionante que es una revolución en el mundo de las plantillas para los pies. Increíble, ¿verdad? Bueno, porque vosotros, yo que sé, oís plantillas y ¿qué os imagináis? ¿De dónde la ha sacado? Ay, mira, esto, justo esto. Tienes un bolsillo mágico, me encanta esta chica. Muy buen fichaje. Pues esto es una plantilla, amigos, una cosa sudorosa, fea, para los pies planos. Ay, ay, ay. Pues ahora atentos a las plantillas del futuro que llevan unos chips que nos van a arreglar la vida. Claro que soy. Esther, que te veo corriendo con el móvil en la mano, a ver si te vas a caer. Controlando mis pasos, llevo plantillas inteligentes y ahora voy de camino al podólogo. Voy a ver cómo son. Lleva el sensor, me va controlando mi pisada. El móvil va recogiendo todos los datos que le llevo. Sí, todos los pasos que voy dando, el punto donde estoy yo ahora mismo presionando. Ahora mismo es la única plantilla inteligente personalizada que existe en el planeta. ¿Cuánto cuesta una plantilla como esta? Se incrementa algo, no supera los 300 euros. Con un algoritmo nos puede avisar de si un paciente de avanzada edad ha tenido una caída, por ejemplo, y no se está levantando y está pasando algo. Múltiples aplicaciones para un invento con sello español. ¿Cómo os quedáis? Esto que tengo aquí es el futuro. ¿Qué son los 300 euros? Muchísimo, ya te digo. Cuidado, cuidado con Ana Simón. Hombre, o sea, ¿quién quiere coches voladores pudiendo tener plantillas con cables? Eso es genial. De todas maneras, a mí eso de que mis plantillas tengan tantos datos míos que les falta, el número de la Seguridad Social y mi pin del banco, a mí eso me da yuyu. Al abuelo Cebolleta con sus conspiraciones. Oye, perdona, tú vas a ser tu primer día ya, abuelo Cebolleta. Sí, sí, sí. Es así, es así. Le han dicho, tú intégrate. Y entonces ya abuelo. Porque es tu primer día. Y lo que unes, Frank. Eso sí, también. Lo que unes a todos. Es que él es así, ¿eh? De eso, es algo de los Cebollutica, le da vergüenza. Claro, yo me meto con alguien para que no se metan conmigo, por llegar a hacer así rápido, yo que sé. Bully preventivo, dí que sí. Es así, no sé si lo recomiendo, pero bueno, más o menos, yo que sé, cada uno con lo suyo. Tira, tira, que me están metiendo con él por día. Bueno, no hay que tener miedo a lo innovador, porque esto ha venido para ayudarte, como esta amiga que te aguanta el pelo a las 5 de la mañana cuando te has pasado con los monstruos, o así, por ejemplo. No, pues a mí eso de la plantilla me encanta, porque además es que, imaginaos el futuro. Como son plantillas inteligentes, te llevarán las respuestas en un examen o te darán conversación si tus amigos llegan tarde. Me encanta. Claro, y con el tiempo estas plantillas te harán la declaración de la renta y te va a salir a devolver. Vamos, increíble. Tú se la pones a Pablo Casado y ya verás la de carreras que hace. De correr, o sea, de las cosas. O sea, estos milagros tampoco va a ser. Vale, vale, vale. Hasta donde yo sé.